El arquitecto Ramón Dolores de la Cruz, presidente del Consejo Municipal de Pedro Brán, expresó este jueves su respaldo al nuevo director de la Policía Municipal, coronel Pedro Antonio Polanco Cornier, por la recuperación de los espacios públicos que ejecuta esa institución. Yo apoyo a ese trabajo que le estaba realizando el nuevo director de la Policía Municipal. Lamentablemente, los espacios públicos lo están cogiendo mucha gente aquí, que construyen su casa, no se retiran los retiros que dice la ley. Dolores de la Cruz reveló que los miembros del Consejo tienen en su poder para su aprobación un proyecto sometido por la Alcaldía Municipal para crear una ordenanza que incluye dentro de sus objetivos el cobro de nuevas tasas y arbitrios municipales. Hay un cuantos proyectos que lo tenemos en Gaveta. Yo entiendo que podemos tener una semana que viene el proyecto de discutir un proyecto de arbitrios que hay ahí, que todo lo tienen, lo tienen, tienen los documentos, cada ley de los documentos físicos, donde se están creando nuevos arbitrios, donde se están creando nuevas normas. El edil por el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, reconoció que la medida iniciada por la Policía Municipal no será del agrado de la población, pero entiende que esto debe hacerse. El presidente del Consejo de Regidores adelantó que someterá una resolución para notificar a los choferes de carros públicos que se parquean frente al Hospital Rodolfo de la Cruz Lora que deberán hacerlos en los alrededores del antiguo Parque La Crayola, ubicado frente al Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini. Ramón Dolores de la Cruz también se refirió a las personas que violan la ley al construir viviendas y locales comerciales sin respetar la distancia con las aceras y con tenis. Por la mano aquí, en la Mercedes de Ocaba, en ese mercadito, hay aquí durado tres horas y nosotros estamos llamados a someter el proyecto en beneficio de cada uno de los municipios. A muchos no les va a gustar eso, porque el que se coge la acera para hacer una escalera, cuando tú vas a hacer la tumba, tú ves eso en el mismo. Pero lamentablemente la ley es así, la ley no es para que no te guste. El presidente del Consejo Municipal de Pedro Brán se refirió al tema luego de concluir la sesión ordinaria que celebró hoy ese órgano legislativo municipal. En un reporte para el diario digital pedrobrannoticia.com, Rafael Castro Araujo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!